Hola a todos nuestros escuchas, bienvenidos a una nueva cápsula de Irruptivo, en la que Juan nos contará por qué fracasó su primer negocio, el food truck Boncrep. Escuchemona. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Oigan, pues Boncrep fue mi primer negocio que fracasó en un food truck de crepas de hace como 5 o 6 años. Pues justamente como lo que quisiera compartirles es que dentro de muchos factores, muchos externos y varios internos también, pues yo creo, yo le adjudico que una de las principales cosas que nos falló con Boncrep, por lo cual fracasó, fue que después de un tiempo de haberlo comenzado, ninguno de los tres socios nos enfocamos realmente al negocio. Este, cada uno empezó a hacer cosas por separado, yo por ejemplo, pues me avancé con Irruptivo y en realidad le quitamos un poco el foco y la atención al negocio y pues ya se destancó y nunca fluyó y nunca lo logramos hacer rentable. Y eso fue una de las decisiones por las cuales le hicimos vender y pues ahora sí perdimos algo de la. Esa es una de las razones por las cuales yo fracasé con ese primer negocio y pues quisiera preguntarles ahora, ¿qué otras razones creen ustedes que son las más comunes por las que fracasan los negocios? Me encantaría conocer sus reflexiones, escucharlas. Yo no hablo mucho de Boncrep, quizá voy a empezar a contar un poquito más de anécdotas porque la verdad tengo unas historias muy padres. Pero bueno, por ahora quería como recalcar este primer fracaso que tuve o esta causa específica dentro de muchas que fue parte del fracaso, ¿no? Que es que hubo un punto en que los socios, la verdad, después de tres años muy intensos nos quisimos desentender del negocio y cada uno se fue de maestría, el otro empezó a ir muy bien en su chamba. Yo empecé con otro proyecto y pues eso nos llevó a que el negocio se descuidara y eventualmente... Entonces, pues, ¿qué opinan? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles creen ustedes que son las principales razones por las cuales los negocios no más no funcionan? Cuéntame.